...forma parte de nuestra realidad, ¿no? Las motos, ¿no? Las motos aceleran, esto se llama corte. Vamos a corte. En el medio de las motos van a aparecer los tiros de pistolas y revolvers. Barrio Los Hornos, en La Plata. 66 y 132 las calles. Debe ser ensordecedor estar ahí, ¿eh? Insoportable. Y estaban despidiendo a Marcos Elías Andrade, 23 años. Conocido como Plomo, en La Plata. Y mientras despedían a Plomo, los vecinos encerrados, porque esto es terrible. Los vecinos encerrados con un miedo terrible y miren a la madre de Plomo como se abraza a esa moto, que era como todo un símbolo, porque de hecho en las redes sociales los mensajes son las pistolas suenan en tu nombre. Ah, mirá. El ruido de los motores metales como vos lo hacías, formando parte de esta subcultura de las motos, de las armas, del delito, de los motochorros, de estas despedidas que ya las vimos en San Martín, en La Matanza, en Pilar, en Rosario, en Córdoba, en Berazategui. Ahora lo estamos mostrando en los alrededores de La Plata, el ritual de la moto.